Floyd Mayweather, la leyenda viviente del boxeo, ha hablado sin rodeo sobre el gran enfrentamiento entre dos gigantes mexicanos, Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía. La historia comienza con Canelo Álvarez, el actual campeón de los supermedianos, quien ha estado dominando el ring con su habilidad y poderío. La cosa es que como ya todos saben, Canelo ha estado evitando pelear contra su retador obligatorio durante años. David Benavides ofreció todo lo posible para que se dé esta pelea pero Canelo no aceptó y decidió pelear contra Jaime Munguía, quien apenas lleva unas pocas peleas en la división. ¿Pero qué piensa Floyd Mayweather de todo esto? Floyd comentó que la evasión de Canelo le hace ver como un gallina. Sin embargo, afirma que el tapatío ya demostró todo lo que tenía que demostrar y que es un gran peleador. Mayweather explicó en varias ocasiones que Canelo es un boxeador extraordinario, con fuerte pegada y buenas habilidades, insinuando que Munguía no está a su nivel. Por otra parte, Mayweather no se olvida de Benavides y destaca la importancia de que continúe demostrando su valía, pero también hace una predicción dura y directa, si Benavides sigue su camino de victorias, eventualmente se convertirá en el hombre a vencer, y todos querrán enfrentarlo. ¿Incluso el mismo estaría dispuesto a hacerlo? Otros nombres grandes de este deporte han dado su predicción sobre esta gran pelea. Don Nacho Beristain comentó que Munguía tenía claras debilidades que hacen que no esté al nivel de la elite del boxeo. Sin embargo, otros afirman que Jaime tiene lo que hay que tener para destronar de su trono al rey Canelo Álvarez. Y eso es todo por ahora banda. ¿Veremos realmente a Canelo enfrentarse a Benavides en un futuro próximo? ¿Munguía pondrá fin a la era de Canelo? Recuerda dejar tu like y suscribirte para no perderte nada de lo último del boxeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!